Hoy se descartaron cincuenta y siete casos, dos en Viedma, uno en San Antonio, uno en Cinco Saltos, tres en Beltrán, uno en Ashen, uno en Chimpay, uno en Lamarque, dos en Cipolletti, diez en Roca, cinco en Regina, uno en Jacobacci, uno en Bolsón, veinticinco en Bariloche, total cincuenta y siete. Se dieron once altas, tres en Regina, dos en Lamarque, uno en Ashen, Ashen ya se quedó sin ningún caso activo, uno en Bariloche, uno en Roca, uno en Beltrán y dos en Chimpay. En total, altas, once. Y se confirmaron diecisiete casos en Bariloche. Hoy tenemos activos ochenta y cuatro pacientes. Es muy importante saber que, por supuesto, que está subiendo la curva en Bariloche. Todo es con respecto a un nuevo nexo epidemiológico que abarca a varios barrios de la ciudad de Bariloche, cercanos entre sí. Y sí que está totalmente aplanada y disminuyendo la curva del Valle Medio, con una excelente respuesta de toda la población. Al cortón sanitario y a las restricciones, con lo cual el Valle Medio está con muy buena evolución. En Bariloche tenemos cuarenta y tres casos activos, ocho en Choele. Choele ya tiene treinta y dos pacientes de alta. Siete pacientes en Cipolletti, doce pacientes en Lamarque, teniendo ya veinte pacientes de alta. Cuatro pacientes en Roca, un paciente en Beltrán, cuatro en Regina y cinco en Chimpay. Ochenta y cuatro pacientes en total, con doscientos diecinueve pacientes de alta. Quiero aclarar, aunque lo aclaré hoy al mediodía, en el día de ayer falleció un paciente de sesenta y cinco años, de la ciudad de Choele. El paciente había ingresado con diagnóstico de coronavirus, fue ingresado a la terapia intensiva. Había negativizado para coronavirus, el primer negativo fue el seis de mayo, el segundo negativo fue el siete de mayo. Con lo cual para nosotros no era un caso activo y por eso al no poder confirmar que su causa de fallecimiento haya sido por coronavirus o por una complicación, una infección sobreagregada o alguna falla multiorgánica que no sea debida específicamente al coronavirus, nosotros ayer no lo nombramos. Hoy cuando, ayer mismo, cuando nos comunicamos con Nación, porque vimos que el Ministerio de Salud de Nación lo había puesto, lo que nos explicaron es que para ellos, como aparecía el positivo en el CISER en el momento que se cargó, por más que había negativizado, ellos lo contaban como un fallecimiento por coronavirus, por lo cual hoy lo aclaramos y se los vuelvo a repetir a todos, que este paciente que tenía 65 años falleció en el día de ayer y había sido diagnosticado como coronavirus en Choel. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas. Nos consultan desde FM Horizonte de San Carlos de Bariloche si ya se encuentra el resultado del testeo a un efectivo policial que visitó a un familiar que era COVID positivo en esta ciudad. No, el resultado va a estar para mañana porque cuando llegó a la ciudad de Bariloche ya se habían hecho todos los testeos del día y se va a procesar en el día de mañana. Pregunta común de dos medios de AYEN, la agencia de noticias de AYEN y Radioterapia, teniendo en cuenta que la ciudad ya no tiene casos activos, la consulta coincidente es cuáles serían las recomendaciones para la comunidad para sostener esta situación. La primera y más importante es que no crean que no hay más virus. Como lo digo últimamente, es que por más que tengamos ciudades donde no haya casos positivos, pensemos siempre que el que está enfrente nuestro lo más probable es que tenga virus, así nos cuidamos. Es muy importante la distancia social, muy importante el usar el tapabocas, el lavarnos las manos constantemente o por lo menos cuando llegamos a un lugar que no es nuestra casa. Y lo que expliqué por todos los casos que hay de tomar mate, de compartir una botella y tomar todos del pico una gaseosa o compartir un vaso, yo uso el tapabocas en la calle nada más que para mostrar que lo tengo quizás y voy y visito a alguien. El quedarse en casa o el aislamiento es solamente con los que convivimos. Ir a visitar a mi hermano que vive en otra casa, eso no es distanciamiento social. Entonces, si yo llegué hasta esa casa, que es la de otra persona, que conviven con otras personas y que salen a hacer cosas, sus compras y todo desde otro lado y no sabemos su manera de cuidarse, si yo llego, me saco el tapabocas y comparto un mate, es lo mismo de que no se hace nada de nada. Entonces, es muy importante, muy importante. Todos los casos, lo malo de todo esto es que una persona que se contagia, al otro día van a aparecer 10 o 20 de ese contacto. Y lo que nosotros no queremos, a nosotros como provincia no nos importa tener hoy 200 o 300 casos positivos, porque la verdad es que activos tenemos 84 casos, 84 casos, con lo cual nuestras camas de terapia intensiva no están colapsadas, nuestras camas preparadas no están colapsadas, entonces lo único importante son los 84 casos. Ahora, si estos 84 casos se juntan, y los que no sabemos que están, se juntan con otros y toman mate, mañana van a ser 1.500 casos y no nos van a alcanzar las camas de terapia. Entonces, la verdad es que los únicos responsables, más allá de que nosotros tengamos que armar las camas, conseguir los respiradores, conseguir los profesionales, es que cada uno entienda que la única manera de que el virus no se replique es con el distanciamiento social.